Hola gente, otra vez con Visage, estamos ya en el tercer capítulo, tercer y último capítulo no le voy a dar más vueltas al juego en el tema de buscar las máscaras y demás si que busco algunas, encuentro algunas, pero no le voy a dar más vueltas porque al final lo que quería era pasarme los tres capítulos así que nada, nos queda el último y más complicado de todos el de Luzi, así que nada, si os gusta el vídeo darle un like, os suscribís, comentáis y nada, dentro vídeo, hasta ahora cogemos la matrizca y nos piramos vale vámonos, vale, nos piramos nos piramos, caemos hasta luego Lucas vale entonces abrimos esto vale nos bajamos quitamos la cosa esta que tiene que estar a esta altura aquí no hay velas nada que pueda coger que me interese nada es una barra de metal o va a hacer va a hacer algo metálico sí algo metálico que igual yo no lo he visto y lo he quitado ya por algún rato no se enciende ahí me me tenéis pillado ahí hay veces tío que hay partes que son yo esto cuando me he sentado tío estaba ahí fuera y no sé imagino que aquí todavía no tengo que hacer nada imagino que igual esta es una parte de de estar tranquilo de estar tranquilo sí porque ¿quieres que me vaya ya? una indirecta uff vale él vámonos aquí no he visto nada vale vale entonces vale lo cogemos mierda claro debería de conservarlo intenta tirar la cámara ¿sabes? estamos locos es que no me deja guardar la partida tío esta parte estará bloqueada ah pues no vale hostia no sé no sé no sé qué estoy dándole estoy en otro sitio joder he perdido yo había bajado ha vuelto a empezar otra vez uff ¿qué es esta? ¿está encendida? algo ha pasado vale madre mía madre mía joaquín madre mía guardando es que ya no sé dónde estoy tío nada nada estoy intentando pensar si tiene alguna relación con la forma de la casa funciona la bombilla wow hombre está bien hecho que si la cámara no está adelante no hace el flash están los cajones están los cajones ahora tirados no sé y antes he pasado por aquí o he pasado por uno como este uff aquí ah vale donde estaba delante es por aquí vale una llave una llave has encontrado una llave oxidada me he dejado guardar vale vámonos tío no sé dónde está vale ya me he oxidado estoy 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 en el garaje no estoy en otro sitio tío pero esto esta que casa es tío o sea es una casa de un diógeno de la construcción no puedes almacenar esto vale y para qué seguiría yo esto a ver esto un poco y bueno lo quiero pero amigo amigo pues mira casualidad madre mía estamos locos casualidad hostia hostia joaquina que no sepa va a ser para abrirla no puedo abrirla no puedo abrirla no 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 hostia no bueno no sé si hay que hacerle algo pero vamos a ir a por él aquí igual no se le puede hacer nada si veo algo y parece que la habitación está cerrada entonces vamos a ir para abajo si no pues mira volveremos hostia te latió pero vale por aquí no el monstruo por aquí por aquí no podré salir hostia vaya esto te pone el corazón que se te sale de las órbitas o de del pecho madre mía es que este tío o sea no era era un señor farolano vale una mesita vale o sea que a para que quiera no puedo ir vale no veo es que no veo vale hacia abajo ah hostia vale una bombilla vale lo bueno es que ya empiezan a funcionar vamos a guardar la partida por si me dejaba algún dibujito o algo aquí es donde estaba antes claro aquí está bloqueado todo y si antes aquí no había nada pues ahora tampoco madre mía el garaje ¿no? ¿cómo está? tocará pasar por debajo de algún lado va a tocar subir ¿no? vale vale ¿por aquí puedo? bueno, está bien bueno ahora subimos por aquí estoy buscando alguna matrioshka o alguna cinta creo que me falta una cinta aquí no hay que llegar al final tela e perdón perdón hostia, he salido de aquí bueno, por lo menos ya tengo ya tengo vale todavía no puedo explorar esta zona no tengo aquí nada para coger vale wow ha rayado todo vale pues vámonos para donde diga el señor joder 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 voy a rayar por aquí y sea por aquí polines eh buena partida vale que estoy perdiendo cordura ya lo sé estoy perdiendo cordura me voy a atacar guau mira como tengo el cerebro ah, ya puedo pasar y ahora me quedan cerrados el otro ya me quedé encerrado en los juegos de los chiquillos cuando salgo fuera de la casa me quedé encerrado bueno, vamos a ver me ha extrañado que allí estuviera las garras me imagino que algo ahí me faltará así que y tengo una parte donde necesito ahí no tengo nada que pastillas, mechero y esas cosas es esta cosa le evito este tampoco empieza aquí corre, corre Fiti corre, Fiti corre me va a matar dispara, dispara no puedo disparar no sé si tengo que ir para arriba si, por arriba mierda, no lo había visto está cabreado está cabreado madre mía como está la casa empieza a estar ya la casa por aquí no vale, por allá por aquí no, por aquí no va a sonar no, no va a sonar esto ah, está abierto ya el baño está abierto ya el baño se ha convertido en un baño vale gracias tengo pastillas tengo pastillas bueno, puedo guardar partida vale, pues vámonos aquí no tenemos nada aquí esto no es un pastillero no atascado vale vale, tengo que estar entonces aquí hay que buscar algo aquí ah, no o sea, iba a decir hostia, el marco, tío el marco este que tengo aquí vale no veo ahora que no me apague la luz, tío hay alguien no 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 no, me voy a aparecer que había ah, ya es una mujer que sí, que sí que hay una mujer mírala madre mía me ha tocado apagar la luz se está llenando el agua hostia tela hostia tela cierra me bloquea el paso va a ser un bodyblock no me jodas cierra mientras se va llenando pues nada le dejaremos que se vaya llenando aquí natural ella nada madre mía madre mía no, es que parece que hay una persona ahí ahora sí, ¿no? ahora no la veo cada vez veo como más luz o algo que se va a meter ¿pero qué hace? ¿pero qué haces? hijo de cordero es que estas cosas nunca pasaron buenas en las películas joder eso hay que pensar en Freddy Krueger cómo se mete la chica adentro y bueno eso madre mía madre mía madre mía Sanluci haz una foto perdón por el sonido ahora chiquilla está como perdida vale nos hemos metido dentro 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 del vale te voy a esquiar por ella ya no me puedo acercar más la he perdido simplemente no veo ok vale pico por si no 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 she's never done anything like it we uh I think we should see a professional Muy bien, tío Nos vemos otro día A ver si me lo consigo pasar Mándame lo del juego Al Discord cuando puedas Mándame lo que sea Mándame lo que sea Pero quién prescribes Syrindes para un niño ¿Cómo se puede darme Pulsos como todos? ¿Cómo puede un niño confiar a un niño que thrustas los dedos en sus brazos? Este nuevo doctor no sabe nada de la familia Vamos a ver Una mesa Un escritorio Esa de médico No Están envueltos en trajes de látex Buena tela, eh Están enfermos también estos La bañera A despertarnos, eh Y toca ya De sangre, además Que no puedo guardar, creo Gemido De vocera De vocera Madre Esto es coronavirus, eh Vamos Se las de cajón Tío, se ha juntado aquí y no tenía que juntarse y mira, al final Un pastillado ¿Qué estabas haciendo en el baño? ¿Qué estabas haciendo en el baño? ¿Estás haciendo? Abre la puerta Hostia, Lucy Mírala, mírala Mírala ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ah, se la lleva ahí Hay una foto Hola, va Se arranca la bambíbula, tío Hostia Gua Gua, 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 gua Telita, eh Telita, telita, telita En fin, creo que ya queda poco Creo que ya queda poco Atascado ¡Eh! ¿Qué había aquí? No lo he visto ¿Qué había ahí? ¿Se puede hacer un clip? ¿No lo veis? Completa el capítulo, Lucy Eso, bueno, sí Esa parte sí que la veis Lo que no veis es el logro que tenía ahí Esto... Está interesante Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado, pues darle un like Suscribiros Y me enteros en mi canal en directo si queréis un día En Twitch Y ahí me podéis encontrar Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo Gracias, hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!